En un minuto y medio, necesito que me digas la mayor cantidad de animales distintos que te conozcas. Pueden ser animales que vuelen, que corran, que naden, que caminen, ¿sí? Sí. Por ejemplo, empezamos con perro. Perro. Sigue. ¿Qué otros animales? Gato, gorrilo, pantera, no. El león, gruñe, el león, oso, pantera, aves, codrilos, osos, osos, codrilos, panteras, este... 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 hasta el día. 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 Hasta el día.